Se está celebrando en Washington un festival folclórico en el que participa el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Participa la Generalitat en representación de la comunidad catalana y anoche en el acto de inauguración de este festival, lo cuenta esta mañana el diario La Vanguardia, se produjo un intercambio de pareceres, por decirlo de una manera suave, entre Torra y el embajador Morenés. Porque empezó su intervención el señor Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, explicando la implacable persecución política y cultural y lingüística que sufre la comunidad catalana, que lucha, dijo Torra, contra un estado de emergencia, contra las injusticias que sufre el presidente Puigdemont en el exilio y los presos políticos, explicando por qué lleva él un lazo amarillo. Y después subió al escenario el representante de España en Washington. El embajador Morenés, para dar naturalmente la réplica a lo que acababa de escuchar en boca del señor Torra, para recordarle al presidente de la Generalitat que él representa a todos los catalanes, no sólo a los independentistas. Para recordarle al presidente de la Generalitat que en número de votos el independentismo no ganó las últimas elecciones autonómicas, sí en escaños, pero no en votos. El lazo que yo llevo, dijo Morenés, es el lazo en el corazón por los cientos de miles de catalanes que viven con miedo, aprisionados en su propia comunidad y que se identifican como catalanes y españoles. Cuando empezaron a escuchar ese discurso en inglés del embajador Morenés, muchos de los asistentes a ese acto, muy partidarios de la causa independentista, empezaron a protestar sonoramente. M knot como gobiernotic laロrica a lo que se identificaron en marcha. Mén como vingué, un alma de joint, ahora nos ayudemos con el corte farás cualquiera. ¡Van, 2018! Lo siguiente que ocurrió fue que la delegación catalana de la Generalitat en este acto, en esta inauguración, se levantó de la mesa y abandonó el acto en cuestión. Y a la salida, el presidente Torra hizo una declaración en la que reclama a Pedro Sánchez que de manera inmediata destituya al embajador español en Washington. Demano, por tanto, la dimisión inmediata del embajador porque no me parece que el grau de insulto en el que hoy se ha llegado no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Y, por tanto, me gustaría que el gobierno español fes público también a la seva protesta pel que ha sucedido y que se adoni de la gravedad de la situación política. Sí, claro, de la gravedad de la situación política el gobierno de España y que actúe, en consecuencia, destituyendo al embajador porque entiende el señor Torra que ha incumplido con sus obligaciones diplomáticas, hablando en estos términos, en contra del discurso que él mismo acababa de realizar. Gracias. 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 Gracias.